Permanecer en su lugar hasta la finalización de la ceremonia, por favor, sin necesidad de los otros celulares. El Colegio de la Vélez de Monti les dará la bienvenida y tiene el placer de recibirlos en esta ceremonia de la ceremonia, destacando a aquellos estudiantes que cumplen a trabajar con el perfil que no nos ha tratado. El Colegio de la Vélez de Monti. Esta mañana queremos conocer a nuestros estudiantes, sus cualidades y sus logros, haciéndolos un mes de la vez de una ceremonia dedicada exclusivamente a ellos. Para iniciar esta ceremonia de la ceremonia, los invitamos a ponerse bien para entonar con mucho respeto nuestro divino patria y nuestro himno del establecimiento. Ambos dirigidos por el profesor de educación musical, señor Mauricio González. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Están aquí el día de hoy para ser reconocidos por la constancia, esfuerzo y perseverancia demostrada día tras día durante este año académico se va a que es el camino que nos llevará al éxito y a lograr todo aquello que se proponga a realizar invitamos al encargado de convivencia escolar de nuestro establecimiento el señor José Miguel Largo Pacheco, quien les entregará un mensaje en nombre de toda la comunidad educativa le brindamos un fuerte abrazo querido cuerpo directivo estudiantes, padres profesores asistentes de la educación y distinguidos y mirados es un honor para mí estar frente a todos ustedes hoy celebrando el éxito y el esfuerzo excepcional de nuestros estudiantes destacados en este momento especial nos reunimos para recordar reconocer y honrar los logros de aquellos que han demostrado un compromiso excepcional con la excelencia académica y personal en este mundo cada vez más completo la educación es la clave para el progreso y el cambio estamos aquí no solo para fomentar el conocimiento sino también para inspirar la pasión por aprender la educación y el deseo por sobresalir en todos los aspectos de la vida hoy celebramos a un grupo selecto de estudiantes que han alcanzado niveles extraordinarios de rendimiento estos jóvenes no solo han demostrado ideas académicas impresionantes sino que también encarnan los valores fundamentales de nuestra institución la solidaridad la humanidad el respeto la responsabilidad y la autonomía cada uno de los estudiantes que reconocemos hoy ha superado desafíos ha trabajado arduamente y ha demostrado un compromiso inquebrantable con su propio crecimiento y desarrollo estos logros no solo son un reflejo de su inteligencia y sus habilidades sino también de su ética de trabajo y capacidad para enfrentar desafíos con valentía este reconocimiento no solo es para ustedes chicos sino también para aquellos que han estado a su lado desde el principio a sus padres que han ofrecido su apoyo condicional a sus profesores que han impartido conocimientos con pasión y dedicación y a todos los miembros del personal que han contribuido a que el ambiente educativo sea lo mejor para ustedes detrás de cada logro hay poder de dedicación y sacrificio y en este punto quiero destacar el papel fundamental que juega nuestra institución en el éxito de nuestros estudiantes hemos creado un ambiente educativo que no solo nutre la mente sino también el corazón también nutre el espíritu y trabajaremos y seguiremos trabajando arduamente para fomentar un sentido de comunidad inspirar la creatividad y promocionar los recursos necesarios para que cada uno de ustedes alcance sus ganas hoy los exhorto a reflexionar sobre el viaje que han recorrido y a reconocer el inmenso esfuerzo que han invertido para llegar a este punto cada desafío superado cada noche de estudio cada momento de nuestro descubrimiento son pasos cruciales en su viaje hacia el éxito recuerden que este logro no solo es un reconocimiento de su talento sino también de la resiliencia y el coraje que han demostrado en su camino están aquí porque han soñado grande están aquí porque han trabajado pensablemente y están aquí principalmente porque han creído en ustedes mismos al reconocer a estos jóvenes también estamos celebrando la diversidad de talentos y habilidades que hacen que nuestra comunidad educativa sea vibrante y enriquecedora cada uno de ustedes aporta algo único al tejido de nuestro poder y esperamos con entusiasmo ver como continúa creciendo y contribuyendo a nuestra sociedad en nombre de todo el equipo directivo y de nuestra directora Abigail Sánchez quiero felicitar a los estudiantes destacados y agradecerles por inspirarnos a todos sus logros son testimonios de su arco trabajo y dedicación y estoy seguro de que tienen un futuro brillante por delante felicitaciones nuevamente a todos los premiados quien desea solo el comienzo de una vida llena de éxitos y logros gracias por ser una invitación para todos nosotros muchas gracias muy reconocen a los estudiantes incansablemente se esfuerzan en realizar su trabajo académico día a día aquellos y aquellas que han adicionado un valor y respeto y lo han demostrado su apagio con sus profesores compañeros compañeras y todo integrante de la comunidad educativa también aquellos y aquellas estudiantes que han demostrado un trabajo sistemático han sido responsables persistentes y excusados y excusadas prevenimos a los estudiantes que han tenido una actitud indiferente amable y considerada a ser los integrantes de toda nuestra comunidad educativa teniendo relaciones de convivencia sanas también aquellos que se detallan en las áreas de humanidades matemáticas ciencias artes y deportes hace entrega de estas distinciones sus profesores jefes quienes acompañan motivan y monitorean de forma constante el desempeño y desarrollo en ustedes nuestros queridos estudiantes invitamos a este escenario al profesor jefe del primer medio doctor A señor Brian Fernández Carrasco quien la entrega de la profesión al profesor de los estudiantes destacados en la universidad en la categoría de premio Morales y Cortesías invitamos a pasar al estudiante Camilo Alejandro Vargas Jara un aplauso para su compañero premio Espíritu de superación invitamos acá al escenario del estudiante Agustín Alonso Tolerací ¡Gracias! 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 y servicio. Invitamos a la estudiantil y a dejarla por dos a la tierra. Primero, mi mejor compañero. Elegido democráticamente con sus compañeros, invitamos al estudiante de Jorba y Flores al coche. Premio, mi mejor compañero. Escolar. Yantara, hoy Córdoba, Salma Tierra. Premio, destacado en artes, siendo una alumna con gran talento y habilidades en el área de las artes visuales, invitamos al estudiante Ailín Giselle Ricardo Díaz. Premio, destacado en artes, siendo una alumna que se destaca en la disciplina del fútbol, invitamos al estudiante de Vicente Marías de Queño Estive. Premio, destacado en artes, en la matemáticas, invitamos al estudiante Flavia Chiquiquiquirá, la matemática. Premio, destacado en el año científico, Flavia Chiquiquiquirá, barra rota. Premio, destacado en el año científico, invitamos al estudiante Agustina Loretto, 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 Premio al mejor lector, destacándose por su gusto por la lectura, realizando constantes solicitudes de libros en la biblioteca del colegio, al estudiante, Diego André Alejandro Navarro, punto. ¡Aplausos! 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 Premio, excelencia, mejor asistencia, con un 99,43% de asistencia, el real destacado es Agustín Anozo Toledo Cipa. ¡Aplausos! 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 Con promedio 6,89, en primer lugar felicitamos a Jorge Luis de Silvías Escobar. Gracias. 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 Invitamos a este escenario a la profesora jefe del primer año medio, la señorita Romita Pérez Bavones, quien le paga los siguientes actividades. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Premios, modales y cortesía. El premio Espíritu de Superación Invitamos al alumno Bernardo Benjamín Betáfrica Previo, colaboración y servicio Invitamos al estudiante de la Uriena Alexis Navarro-Santis Premio al Mejor Compañero Elegido democráticamente por sus propios compañeros Invitamos al estudiante Manuel Eduardo Huerta Correa Previo, convivencia solar Invitamos a la señorita María Alejandra Serrano Premio destacado Márquez Siendo un estudiante con gran habilidad En el diseño y creación de niños Invitamos al estudiante María Ana Andrea Cérez López Premio destacado Deportes Siendo un estudiante que se destaca en la disciplina del fútbol Invitamos al estudiante Fabián Antonio Rosamay Pérez Premio destacado en la área matemática Invitamos a la señorita Saray del Carmen Tierra Campos Premio destacado en la área científica Recibe la detención de la señorita Saray del Carmen Tierra Campos Premio destacado en la área matemática Invitamos al señor máximo Recibe la detención de la área matemática Recibe la detención del estudiante Avial Antonio Rosamay Pérez Premio mejor asistencia Con un 99.90% de asistencia Recibe la detención del estudiante Bastián Invitamos a la área matemática Premio excelencia académica Premio excelencia académica Recibe la detención de la área matemática Recibe la detención de la señora Paña Alejandra Cerrado Urella El segundo lugar lo tiene con un promedio 6.71 El estudiante Máximo Benjamín Eduardo Tercerra Y el primer lugar lo recibe el estudiante Con un promedio 6.96 La señorita Saray del Carmen Tierra Campos Bienvenidos un fuerte aplauso para los estudiantes Secretarios del primer año Con su acción participativa Invitamos a los estudiantes El cuadro 1 al marcelo junto a su profesora Invitamos a la profesora de primera momento C Señorita María Fernanda Piña Belgar Quien hará entrega las distinciones al cuadro 2 Gracias por ver el video ¿Se encarga las indignaciones al gabrón? Gracias. 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 Benjamín, Orlando y Arias Aplausos 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 Premio a la excelencia académica Obtiene el tercer lugar con un promedio 6,68 el estudiante Gabriel Ignacio Judela Rosales En segundo lugar con un promedio 6,69 obtiene la distinción el estudiante Gonzalo Viento Yván Vallejos 5 Primer lugar con un promedio 6,83 invitamos la estudiante Camila Amaral Villanueva Brindemos un fuerte aplauso para los estudiantes destacados del primer año B2C Felicitaciones por su nuevo Por favor pueden tomar asiento juntos en cruzar a fe Gracias 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 Gracias. Premio, modales y cortesía. Invitamos al estudiante Martín Elías C. Dinamarca. Premio Espíritu de Superación. Invitamos al estudiante Anaís Alexandra Bello Sandoval. Premio, colaboración y servicio. Invitamos al estudiante Benjamín Eduardo Valdés García. Distinción como mejor compañero. Elegido democráticamente por sus propios compañeros, invitamos al estudiante Alonso Javier Andrés. Recibe el premio de Comunidad Escolar. Tranquiénis Peídes Conviva de la Esquieta. Bien. Premio, destacado en actos. siendo el estudiante que participa en la Big Panel, que nos está recibiendo, tocando batería, recibe la distinción Cristian Tean, que va a estar ahí muy grande. Gracias. Premio de Estatado en la Area Científica, invitamos a la estudiante Sofía Alessandra Hidalgo Lourdes. Aplausos. Aplausos. Premio de Estatado en la Area Científica. Premio de Estatado en la Area Científica. Recibe el tercer lugar con un promedio de 6.65, la señorita Katrin Antonia Magrana Araneda. Aplausos. Recibe el segundo lugar con un promedio de 6.66, el estudiante Alonso Javier Andrés Córdoba. Aplausos. 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 maestra. Invitamos a este escenario a los estudiantes de taller de coro de primeros medios dirigidos por el profesor de educación musical, señor Mauricio González Velcara, quien se interpretará dos temas parales a los artistas. Dilemos un fuerte aplauso. Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Invitamos a la estudiante Ignacia Belén Quiroz Quintana. Primo al mejor compañero, elegido democráticamente por sus propios compañeros, invitamos al estudiante Pascal Eduardo Mauro Cuenca. Premio de Confidencia Escolar. Invitamos al estudiante Mateo Alonso Ibarra Zagreta. ¡Aplausos! Premio de los destacados grandes. Siendo un estudiante con un gran talento y habilidades en el área de triunfo, Invitamos a la estudiante Agustina Latalena Menor Más Premio destacado de deportes Siendo un estudiante que se destaca en la disciplina del fútbol Invitamos al estudiante Adam Eichel del año 9 Premio destacado en el área de matemáticas Invitamos al estudiante Bastián Eduardo Mauro Cifuero Premio destacado en el área científica Recibe la extensión Ashley Melody Toledo Hattie Premio destacado en el área humanística Invitamos al estudiante Tamares Francisca Premio mejor lector Destacándose por su gusto por la lectura Y realizando constantes solicitudes de libros en biblioteca Invitamos al estudiante Ana María Teresa de Jesús Pátria Magdalena Premio mejor asistencia Con un 100% de asistencia Invitamos al estudiante María Fernanda Fierro Premio excelencia académica Recibe el tercer lugar con el promedio 6.61 El estudiante Bastián Eduardo Magdalena Cifuero Recibe el segundo lugar con el promedio 6.71 El estudiante Ashley Melody Toledo Hattie Y recibe el tercer lugar con el promedio 6.75 El estudiante Ignacio Melody Toledo Hattie Gritamos un fuerte aplauso para el pueblo de los dos El segundo lugar con el promedio 6.73 Aplausos Invitamos a los estudiantes de Perrán y a su profesor de jefe a tomar la cita Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Premio, mejor compañero, elegida democráticamente por sus propios compañeros, invitamos al estudiante Valentina Bersabé Cisela Dada. Premio, convivencia escolar. Invitamos al estudiante Javier Antonio Ávila Alazón. ¡Gracias! 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 Premio Excelencia Académica Obtiene el tercer lugar con un promedio 6.84 La estudiante Fernanda Catalina Abad Pajanú Obtiene un segundo lugar con un promedio 6.85 El estudiante Ángelo Benjamín Acerrián Puebla Obtiene el primer lugar con un promedio 6.86 La estudiante Henry Julieta Moya Piz Brindemos un fuerte aplauso para los estudiantes destacados Invitamos a los estudiantes destacados a tomar asiento Invitamos a la doctora jefe del segundo año medio C Señora Marcela Ayala Muñoz Quien le paga el organismo de los estudiantes estudiantes Premio Modales y Cortesía La estudiante Fernanda Villarreal Magnería Premio al espíritu de superación Invitamos al estudiante Víctor Daniel Arroz Premio Colaboración y Servicio Invitamos al estudiante Mayra Trinidad Reyes Calas Premio al mejor compañero elegido democráticamente por sus propios compañeros Invitamos al estudiante Grace Vivian Rufoce Sotelo Premio Convivencia Escolar Invitamos al estudiante Jonathan Andrés Lovieta Rufoce Sotelo Premio destacado en el diseño creativo IDIMUT Premio destacado en el diseño creativo IDIMUT Invitamos al estudiante Karine Maiz González Coyal Premio destacado en deportes Siendo estudiante con integridad en la disciplina de fútbol Invitamos al estudiante Vicente Tomás Cuadra Luz Premio destacado en el área de la matemáticas Recibe la señorita Grace Vivian Rufoce Sotelo Premio destacado en el área científica Invitamos al estudiante Joaquín Eduardo Contealba Tati Premio destacado en el área humanista Es para la científica Fernanda Villaray Macbeth Merini Premio mejor lector Destacándose con su gusto por la lectura y constante requerimiento de libros en nuestra biblioteca Invitamos al estudiante Joaquín René Carraján Pérez Premio mejor asistencia Con un 100% de asistencia Recibe la edición del estudiante Joaquín Eduardo Contealba Calcini Premio excelencia Reside el tercer lugar con un promedio 6.74 La señorita Fernanda Villaray Macbeth Merini Recibe el segundo lugar con un promedio 6.90 El estudiante Joaquín René Carraján Pérez Y recibe el tercer lugar con un promedio 6.94 El estudiante Joaquín Eduardo Contealba Calcini Recibe el tercer lugar con un promedio 6.90 Recibe el tercer lugar con un promedio 6.90 Felicitaciones por todos ustedes Recibe el tercer lugar con un promedio 6.90 Invitamos al profesor jefe de segundo año de D Señor Cristian Veloso Párez Quien ha dado la descripción a las palabras que se han dado En la categoría premio, modales y cortesías Invitamos a la estudiante Javier Constanza Manrique Estatalaba ¡Gracias! ¡Gracias! Premio Mejor Compañero, elegido democráticamente por sus compañeros, invitamos al estudiante Stacy Adler Arce Rojas. Premio Convivencia Escolar, invitamos al estudiante Valentina Constanza Moreno Contreras. Premio Destacada Martes, siendo un alumno con gran talento y habilidades en el área del dibujo y diseño creativo, invitamos al estudiante Elzo Antonio Oso Contreras. Premio Destacado Deportes, siendo un alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al estudiante Eric Adler Arce Rojas. Premio Destacado Deportes, siendo un alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al estudiante Fernando Javier Arce Rojas. Premio Destacado Deportes, siendo un alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de fútbol, invitamos al alumno que se destaca en la disciplina de f Agradecimientos a todos. Agradecimientos a todos. Agradecimientos a todos. Premio Excelencia Académica. Obtiene el tercer lugar con promedio 6.36 la estudiante Valentina Constanza Moreno Contreras. Obtiene el segundo lugar con promedio 6.49 la estudiante Javier Ignacio Padilla de Tama. Obtiene el primer lugar con promedio 6.69 la estudiante Fernanda Javier Arrega Torres. Agradecimientos a todos. 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 ¡Gracias! 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 Premio Espíritu de Superación invitamos al estudiante Benjamin Francisco Velázquez Aguña. Gracias. 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 Premio destacado en de Popes, siendo un alumno que se destaca en la disciplina de básquetbol. Invitamos al estudiante al campo amplio de comunidad en la clase. Premio destacado en área matemáticas. Invitamos al estudiante Jennifer Carolina Gálvez Cirovínez. Destacado en la Ciencia Científica, invitamos al estudiante Amastasia Génesis Andrea Béis Espinosa. Destacado en la Humanista, invitamos al estudiante Anthony Ryan Valenzuela Quintana. ¡Gracias! Premio Mejor Asistencia. Con 100% de asistencia, obtiene la distinción la estudiante Maite Thiago Gómez Patiño. Premio Excelencia Académica, obtiene el tercer lugar con un promedio de 6.91 el estudiante Alejandro Nicolás Certa Cabezas. Obtiene un segundo lugar con promedio de 6.95 la estudiante Valentina Soledad Oregolo Casas. Obtiene el primer lugar con promedio 7.0 la estudiante Maite Thiago Gómez Patiño. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Premio al mejor lector. Destacándose por su gusto o por lectura, revisando los tantes, soy cifra y señor Traín de Beca. Recibe la institución el ponente Vicente Alberto Rodríguez Lecho. Gracias. 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 Con 100% de asistencia, invitamos al estudiante Montserrat Yasmin Alejandra Arroyo. Gracias. 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 Vamos al estudiante Sebastián Aníbal Díaz Limco. Gracias. 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 Destacado en área matemáticas. Sebastián Aníbal Díaz Limco. Gracias. 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 Desacado en área científica, estudiante David Mauro de Comunera González. premio por asistencia con un 98.86% de asistencia el estudiante destacado es David Manuel premio excelencia premio obtiene el tercer lugar por un provecho 6.40 David María Jesús Rivas Vega obtiene el segundo lugar por un provecho 6.44 y la estudiante Trinidad Victoria Abarca Paredes obtiene el primer lugar por un promedio 6.64 el estudiante David Manuel Rivas Vega Brindemos un cuarto aplauso para el cuadro que va a estar con los invitados Felicitaciones por sus logros y los invitamos a tomar 100 puntos sobre el disparate Invitamos a la profesora jefe del tercer año medio de la especialidad de programación señorita Nesquik y Omar Mises que le entrega las decisiones a los estudiantes y a cada profesor En el libro, modales y cortesía invitamos al estudiante Rebeca Alexandra Hernández premio de espíritu de superación Invitamos a la estudiante Rebeca Alexandra Fernández Pérez Leza premio de colaboración y servicio es entregado la señorita Rebeca Alexandra Marcano Albornozo Premio de convivencia escolar Rebeca Alexandra Marcano Albornozo Primero destacado Se identifica el estudiante con un gran talento en la disciplina de palet y cosplay Invitamos a la estudiante Samantha León de Santa Fe Azul Premio destacado en el área de matemáticas Invitamos a la estudiante Medellín Azcárrez Ágila Martínez Premio del tratado en el área científica Así es la definición de la estudiante Rebeca Alexandra Marcano Albornozo Muy destacado en el área de matemáticas Invitamos al estudiante Helen Lucieto aquí estaba en el área Premio por asistencia con un 97.16% Invitamos al estudiante Rodrigo Jesús Llanca Martínez Premio por asistencia Recibe el tercer lugar con promedio 6.85 la estudiante Rebeca Alexandra Marcano Albornozo Recibe el primer lugar con promedio 6.89 la estudiante Rebeca Alexandra Marcano Albornozo Me damos un fuerte aplauso para los estudiantes destacados del tercer lugar de la segunda Rebeca Alexandra Rebeca Alexandra Felicitaciones por su voto Los invitamos a tomarse esto junto a su profesor. ¿Qué satisfacción se siente cuando un honor no lo que se ha propuesto? Nunca es fácil porque el esfuerzo es sacrificio para alcanzar una meta, implica tiempo, constancia, disciplina, perseverancia, pasión y sobre todo nunca renunciar a los sueños. Al finalizar esta ceremonia de previación, felicitamos a los y las estudiantes que se destacan dentro de nuestra comunidad educativa. Queridos estudiantes, sigan cultivando buenas ocasiones, proyectando buenas actitudes y siendo un gran aporte para nuestro establecimiento. Agradeciendo su presencia y le enseñando para todos ustedes una hermosa Navidad y un menturoso Año Nuevo, damos por finalizada esta ceremonia de previación del servicio Enabellamans Monti Año 2013. Muchas gracias. 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 Gracias.